Pese a las dificultades económicas derivadas de la crisis sociopolítica del 2018 y la crisis del COVID-19, el sector panificador proyecta un cierre de año con una leve mejoría, refiere Juan Pablo Estrada. Es importante resaltar que el dólar se ha manejado bastante estable, eso significa que las materias primas se tienen que manejar estables. No esperamos alzas, pues para fin de año sería catastrófico. Nosotros esperamos de que la producción, no es que tenemos crecimiento, eso ninguna empresa tiene crecimiento, sí lo que ha podido es ir subiendo un poco de ese 50% que habíamos perdido de producción. Algunas empresas están en el 90%, otras están en el 80%, otras en el 70% y algo otra porque se han quedado un poco dormidas. Lo importante y me alegra en este país es que la industria panificadora todavía tiene, ¿cómo se llama?, un buen repunte que no han venido de otros países a comernos este mercado. Hay que felicitar a los panaderos. Yo miro que hay otros sectores que, ¿cómo es posible que vengan algunos señores de otros países a hacernos lo que nosotros teníamos que hacer? No voy a nombrar qué sectores, pero en el PAN. Y gracias a la lucha de estos panaderos no han venido ni grandes empresas ni medianas empresas como en República Dominicana, que los chinos hicieron amos y señores del PAN en República Dominicana. Y en otros países han llegado extranjeros a subcontratar mano de obra y a sacarnos del mercado. Entonces en Nicaragua no, cada quien es dueño de su empresita. Es decir, aquí prácticamente la transnacional BIMBO, pues prácticamente tiene una presencia muy mínima en Nicaragua. Eso ha sido gracias a la lucha de toditos, los panaderos, la lucha que hemos tenido en la Asamblea Nacional para que ese pan se le cobre, ¿verdad? Y la industria artesanal sigue, por hoy por hoy sigue pujante. Entonces eso creo yo que nos alegra a seguir trabajando en esta industria. Expone que para lograr una recuperación de la actividad comercial, es necesario continuar adecuando el día a día de la ciudadanía a las acciones de prevención de la pandemia. En Nicaragua han tomado más responsabilidades los ciudadanos. Casi la mayoría anda con, ¿cómo se llama?, con tapabocas, siempre lavándose las manos. Y la industria panificadora pues no se está quedando atrás. Entonces yo creo que si hay un repunte, Nicaragua está preparada para ese repunte, ¿verdad? Pero sí veo un 80% que la gente anda con tapabocas. Y eso me alegra pues porque se han tomado en serio esta pandemia que vamos a tener que convivir años por años porque no hay ni seña de vacuna. Todo el mundo decía que la tenía y no la tiene nadie. Pero yo creo que la responsabilidad de cada ciudadano en este país va a ser que un rebrote no sea tan catastrófico como ha sido en otros países. Marcos Medina, Noticias 12.